Los Cuatro Nados La verdadera que ustedes tienen aquí en este evento que ya me habían platicado, ahorita me habré con el doctor Escamilla, los mando a saludar. Y de alguna manera para mí el compartir este tema, y ahorita lo que escuchaba de Juanito, es que no cree uno lo que va uno a vivir aquí. Y yo soy de la gente que ya andaba en las últimas y no aceptaba que yo era un alcohólico. Anduve con teporochos tirados, todo tirado, y yo les decía ahora al comitán, lo peor de todo es que cuando andas con todos los teporochos, lo peor es que los teporochos te digan, ya no chupes, güey, estás bien jodido. Yo recuerdo que había ahí un compañero que estábamos en un cuarto, y él estaba bien, era grifo, pedo, le hacía al vaporrú, y de repente llovía y salía corriendo, y luego llegaba y se aventaban unas bozotas de cemento así. Y luego se me quedaba viendo y me decía, Charlie, ya no chupes, te ves bien jodido. Por ahí yo decía, yo lo trataba de compadecer y él era el que me compadecía. O sea, es normal que uno cuando anda así no se da cuenta. Ahorita yo escuchaba a Juanito y me daba mucha risa, porque hace algunos años fui a un grupo a compartir y subió un psicólogo, y se les cayó la junta, ¿no? Y ya ven que al alcohólico iba a poner un tema de Dios. Y me dice, levanta la junta, cabrón, tú levanta la junta. Mira, pinche, psicólogo, ya no he dormido a todos. Digo, ahorita, güey, ahorita llega Mateo, puto, ahorita llega. Y yo empiezo, no, y es que miren cómo nos tiene el diablo, y nos la va a pelar, y Dios es más grande, y el diablo es pendejo, y acá, y no, 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 que me meto re duro con él. Y como que me dijo, nos vemos el martes, güey. Y el martes, ¿qué creen? Estaba yo en la casa de ustedes trabajando, prendemos un cigarro, había cemento, había gas, y que explota mi casa, cabrón. Como que me dijo el diablo, no, que usted es un chingón. Desde ahí empecé a tener más humildad. Desde ahí empecé, de alguna manera, a decir realmente, las cosas de Dios son las de Dios, las mías son las mías, doble A para mí ha significado algo importante en toda mi vida, que desde que llegué a un grupo, y ayer les decía, fueron por mí hasta mi casa, después de, un día antes quería matar a mi prima, y tuve delirios auditivos, visuales, delirios temes, y me llevaron al grupo, y mi abuela, pobre de mi abuela, en paz descanse, me decían, ¿dónde te van a llevar, hijo? Yo creo que me van a llevar alcohólicos anónimos, así que púntame toda mi ropa. Nada más se dio una pinche playera y un pantalón. Como si le hubiera dicho, saca mi bata de cera. Ya el pie se por ocho, todo lo da, todo. Y el sueño más bonito de un alcohólico es ponerse pedo, y al otro día ya no amanecer. Esa era mi intención. Yo me pongo pedo y ya mañana que no amanezca. Pero como que me dijo Dios, párate, cabrón, tienes que llegar al grupo, tienes que llegar. Tienes que ser tesorero y secretario. Y ahorita, lo que oía de Juan, yo también, a lo rojo, pasaba el mensaje. Y un día llego al hospital y le digo a una trabajadora, le decían, ¿a quién hay que visitar? ¿Quién tiene problemas? Me dice, esta señora. Y ahí voy, me subo. Y llego con la señora y le digo, mire señora, el alcolismo es una enfermedad que afecta al físico, la mente y el espíritu. Yo anduve tirado, cagado, vomitado, desdudo, todo desmadrado. Y voltea a la señora y me dice, ay joven, ya no vuelva, bebé. A mí me van a operar de la pente. Pero le voy a pedir a Dios que ya no vuelva, sabe, me dijo mujer, o sea, un mensaje de muerte yo llevaba. Gracias a Dios, tengo mucho que agradecerle a Dios por haber llegado aquí y de alguna manera a su lado lo compartí con Luis, porque el problema del alcohólico no es cuando bebe, es antes de que bebe, cuando está bebiendo y después de que deja de beber. Tanto problema emocional que se quedó aquí. Y yo le puedo, le debo de agradecer a Dios que dejé de beber, pero también le agradezco a Alcohólicos Anónimos a través de todos sus conductos, todo lo que ha hecho por mí a través de estar aquí. Aquí, ¿qué quedó? Dice Mil W, que quedan demonios estacionados en la psique alcohólica después de que se pasa la marea del alcoholismo activo. O sea, ya se fue el alcohol, pero aquí quedó la enfermedad, miedo, frustración, resentimiento, conmiseración, abatimiento, desesperanza, soledad, terror, ya no sé, escambilla, rechazo y todo eso. Y llegas al grupo, y yo llego a un grupo donde de alguna manera sube el primer orador y dice, yo, mi nombre es Juan y soy un enfermo psicosomático de origen etílico. Y luego también dice, y también padezco palicetos alcohólicos. Dije, ¿dónde me vine a meter, güey? Pero dije, no hay pedo, me quedo porque los veo mal. Sí, y me quedé ahí, no entendía yo nada. Nada más me decían, no chupe hoy, véngase mañana. Y no chupe hoy, véngase mañana. Y ahí voy, ahí voy. Y les decía, me encontré un padrino afín, un arcahuete afín, que le decía, mira, yo no trabajo. Y me decía, no te preocupes, es parte del proceso. O sea, pinche huevón, Gonzalo Juicio. Mi abuela me decía, mijo, hablas muy bonito, pero no trabajas. Le decía, es que padezco una enfermedad trifásica. Y mi abuela, ni la escuela Cruzón, ni yo sabía que era trifásica. Y me decía, ¿y eso qué? Le digo, que es un pedo levantarte temprano. O sea, en mi abuela, con tal de no beber, ni de beber, pete por ocho, tenga el jugo a su séptima, tenga para acá, no dejes ir a tus putas. Y ahí va este pendejo, y va día a día, va y viene, va y viene. Y no entiende nada, pero ahí está sentado. Se está cumpliendo el milagro. Pendejo, pero sin beber. Llego y le digo a mi padrino, oye, padrino, es que yo veo como habla todo muy bonito, y yo soy pendejo. Me decía, se vaya a ser pendejo, pero presumido no. Entonces, de alguna forma, yo estoy en AA, gracias a Dios, llega mi aniversario, y mi abuela lleva sándwich. Y cuando acaba la junta, dice, señora, ¿no quiere darle unas palabras a su nieto? Y mi abuela se levantó y se puso a chillar. No sé si porque había dejado de beber, o porque no cambiaba. Pero ahí estaba yo, ahí me quedé. Dije, aquí me quedé, yo soy de aquí. Ya cuando empecé a oír a gente que decía, yo soy rojo, traigo broncas, estoy muy en vero. Yo les he dicho, yo soy alcohólico desde que empecé a pensar, y borracho desde que empecé a beber. Yo traía el cerebro atrofiado antes de ponerle pedo. Fue la que escuchaba Juanito. Vienes de un hogar disfuncional, donde no ven ni mamá, ni papá, donde no hay comida, donde de alguna manera éramos cristianos, no porque leyéramos la Biblia, sino porque a fuego ayunábamos. Entonces, todo despersonalizado. La gente le regalaba ropa, tengo esa playerita para carritos, me quedaba como el hermano Lelo, pero mis carritos ahí andaba así, y ese pantaloncito, y a mi hermana igual, o sea, despersonalizado desde niño. Y nada más decían, ay, ay, ese es mi playera, y ya, chinga, tu madre. Chinga, tu madre. ¿Eh? Y luego yo les decía que las señoras me veían mis zapatos todos rotos, me decían, ¿de qué número calzas? Pues del cinco al ocho, el que me quieran regalar. Si está grande, le pongo periódico, si está chico, le pongo los dedos, pero deme algo, cabrón, deme algo, cabrón. Entonces, una, 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 una infancia fuerte, fuerte, que eso le agradezco a Dios, que no nada más me haya dejado, me haya quitado, de dejar de beber. Me he liberado de lo que decía ahorita, he limpiado los escombros de mi pasado. Ya no esté usted lamentándose, dice la segunda promesa, no nos lamentaremos de nuestro pasado, ya, ni cerraremos las puertas que cobardemente nos lleven a él. Que si no tuviste, no te trajeron los reyes, pues se chingó la pata del camello, ya, no nada más de a pedo. Yo les decía al comitado, de niño que haces bien tu cuarto paso, y creo que a algunos que no tenían dinero en la familia, qué horrible es que el tres o cuatro nos estén diciendo que te traigan ropa. Vean, yo no chingo la suma. Yo quiero juguetes. Y luego pides tu avalancha, y nada más mi abuela nos daba de comer a cinco, y no te daba, me pones en tu cuarto paso, pinche vieja neurótica. El otro día fui al mercado y me dice, no quiero un taquito de quelites, le digo, todavía no resentido con esas madres. Mi abuela inventó la comida vegetariana, que hacer las verdolanas, coliflor, todo eso mi abuela nos hacía. Luego hacía un pinche bolcajetote así de salsa, y pues de ahí me entró la obsesión para ir a las pulcadas. O sea, yo no tenía tanta bronca en irme, pero de alguna forma, yo a través del tiempo empiezo a ver, no nada más el efecto, sino la causa. ¿Por qué yo tenía que volver? ¿Por qué tenía yo que beber? Miedo, frustración, resentimiento, conmiseración, abandono. Les decía el capitán, yo era de la gente que llegaba a la escuela, y la maestra decía, ¿dónde está el océano Atlántico? Y yo ahí sentado decía, chinga, su madre, ¿dónde está mi mamá, güey? ¿Dónde está mi papá? Yo estoy sufriendo un chingo aquí. Y luego llegaba mi pobre abuela, y decía, hijos, atranquen la puerta, ahí viene el de la renta, ya nos van a correr. Y ella chillando, y nosotros haciendo la unidad, ya venimos madres. Dice, ahí viene la guerra mundial, ya nos van a matar, y yo hace los siete años, como que le quería decir, poseen un casco, o algo así. En la tarde les decía, luego me decían, no sé, a muchos nos dijeron, en el año 2000 se va a acabar el mundo. Y no sé si aquí hay gente que tenga una mente prostituta, o sea, que se va con cualquier pensamiento. que se va a acabar el mundo. Hijo, a mí se me acabó antes de que todo, y luego había, llegaban los chingos de Geovancra, así como fan, ya no me resiento con nadie, llegaba y decía, niño, no está tu mamá, no, dale estos joyetitos, dile que los vean, porque ya estamos en los últimos tiempos. Bonito, bonito, pinche cuapa. De por sí, vivíamos en una mansión muy grande, una accesoria de cuatro por cuatro, donde ya, ya estaba bien integrada, había cocina integral, porque el pinche bracero estaba pegado a la pared. No había luz, por eso nada crece en la oscuridad. Yo me dormí en un petante, por eso vengo tocando fondo desde niño. Luego ya mi abuela compró un colchón, de ahí salió el tema de los resortes ocultos. Pero desde niña mi abuela, y ya se va a acabar el mundo, y luego iba yo caminando, y empezaba a temblar, y una señora loca, ya está temblando, ya está acabando el mundo, y yo aventaba las pinches cubetas, me espantaba más el pinche temblor, que los gritos, que el temblor, y ahí un lado así. A ver, yo hubiera querido ser que me dieran al arroz los niños, déjeme de mi niño, pero valió madre. No había ni cama, mi hija, gracias a Dios, yo tenía siete años, mi hija nació en un hospital, la llevamos, tenía anestesista, enfermera, su mamá estaba en un hospital ahí, con lleno de alcombrado todo, pero a mí que me saca la cigüeña, la partera, pues no era lo mismo. Y a lo mejor a muchos también la partera lo sacó de aquí. ¿Y cuál fue la primera reacción? Te saca la partera y gritas, ¡ay, métanme! No, voy a fondear. Órale, cabrón, a fondear, cabrón. Y todo este, todo esto, se lo debo de agradecer a Dios, de que gracias a Dios le digo, mi mamá, pobre de mi mamá, se iba a los estados y bailaba con unos señores que no eran mis papás, ¿cómo se le llama ese pinche oficio? Sí, o sea, yo la vi así, pues le decía, este no es mi papá, bueno, o sea, ¿qué? O sea, la inocencia. Ahora, ahora de alguna manera le agradezco a Dios que ya hice mi cuarto paso, mi quinto paso, lo que decía, admítate ante otro ser humano, habla, habla, habla. Yo me tardé en hablar porque mi grupo eran muy mal hablados, puras mentadas, chinga la tuya y chinga la otra y yo no, no quería pasar aquí. hasta que un día llegué temprano y dije, ahora sí paso, cabrón, y ya que alzan tres la mano antes que yo y que se vuelvan para hablar. Y ya cuando iba a subir yo ya estaba lleno otra vez los señores que regañaban y dice el coordinador, ahorita va a pasar un compañero nuevo que está asistiendo y trae una experiencia muy fresca, así que hay que poner mucha atención. Y yo llegué a la tribuna y los vi a todos así como a usted, pero ahora ya sin tanto miedo. Y le dije, compañero, buenas noches, mi nombre es Carlos, soy alcoólico y a mí me pasó lo que le pasó a estos cuatro. Gracias y feliz 24. Acomplejado, Acomplejado. Hoy ya no, hoy dobleado nos ha devuelto al mundo, nos ha hecho buenos hombres, nos ha hecho gente que de alguna manera dice el libro bueno, Dios escogió a lo necio y a lo más mal y aquí estamos y estamos en este evento, miren, qué bonito es que estén en el jardín, otros estén allá, hoy también traía Luis, que le doy gracias a Dios de haberme invitado, qué bonito es doble A, qué bonito es su evento, cabrón. Yo he ido a muchos lados y no he visto un evento así. Luego hay un cabrón por aquí, otro por allá, otro por allá y según son eventos y en lugar del cafetero andar con un con una cafetera anda con una pinche pala a ver a quién la entierra primero. Entonces, de alguna manera le agradezco a Dios estar así aquí en doble A porque de alguna manera aquí veo mucho joven que dicen realmente sí se puede, sí se puede, realmente podré estar algún día bien, sí se va a poder estar bien, que va a tener que pagar el precio también. No les podría decir que yo me la llevo así ahí solo por hoy y Dios me ama, me ama porque me ama. Que he vivido circunstancias difíciles también. Que he tenido, alguna vez fui gerente, llevé a Cuautla, a Oscar Atilla, a Alberto Cortés, a Manolo Muñoz, le pasé el mensaje allí en Áramos, no quiso agarrarlo, siguió con su llamarada y se murió. Alberto Cortés allí estuvo y de alguna forma estar aquí en doble A para mí ha sido una aventura inolvidable. Llego soltero, me junto con alguien, tengo una hija y mi adoración, luego llegan los nietos, puta locura, mi nieto, mi hija tenía siete meses cuando nació mi nieto, o sea, no era pendejo, ya me quería ver. Y nosotros ya fuimos allá a Oscar y me dice abuelo, cómprame un papelote y dice Miguel Ruiz, a muchos nos falta, se nos olvidó vivir nuestra infancia y me dice mi abuelo, mi nieto, ¿me compras un papelote? Lo sigue, cómpralo y dice a ver, yo lo leo, le voy a hacer vagado y empieza el güey y se hacía el papelote como el alcohólico, un putazo para acá y otro para acá y me dice tú lo sabes volar, fíjate a quién le dices y que agarro yo el papelote y le suelta pinche papelote él por allá y mi nieto préstamelo, préstamelo, chinga tu madre solo porro, chinga tu madre solo porro, chinga tu madre ¿por qué? ¿a poco no nos faltó vivir nuestra infancia? ¿a poco no nos quedamos estacionados en el ayer? ahora tienes, no se le dio, dátelo, dátelo, dobleate de, 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 da lo que te hacía falta, no importa el tiempo que llevas un mes, dos meses, tres meses, aquí hay gente que acaba de empezar pero la esperanza ya está adentro y esa esperanza se cumple, Dios es justo y Dios es leal y Dios nos dice para adelante, yo ahorita escuchaba a Juanito a los santos pues puro rock pero mi abuela oía a Olimpo Cárdenas y a Julio Caramillo puta cabrón de por si pendejo y luego deprimido yo decía a Julio Caramillo y es que el divorcio ni te lo doy y yo chingichigue yo el divorcio no te lo doy y ni vieja tenía pues tenía siete años o sea por eso ahora mi nieta me dice abuelo me da chance de poner un compagno polo y ahí empieza mi nieta que es un niño de caramelo y que a oírlo oírlo porque para que seas tú no que toda la vida yo fui fueron todos en mí ahora ya soy yo gracias a Dios estar aquí venir a decirles si se puede a los jóvenes yo cuando llegué a doblar me decían usted cabrón se equivocó debería de haber sido a latín bueno wey aquí yo ya llegué jodido yo ya estoy mal bueno aquí quédese cabrón o vayas a chupar mejor me quedé miren mejor los corro que me vaya a chupar me quedé los corrí y gracias a Dios a todos los jóvenes que están aquí voy para 39 años de estar aquí en Doblera 39 años y esto de alguna manera solamente el creador solamente ustedes hacen que esto se transforme que si andas mal hay veces que andas mal que ya se te alargó también tranquilo hay veces en que estas cosas duran si para que les digo que andas mal que alegre va María no 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 pinche enfermedad está gruesa pero me dice mi padrino no se preocupe a ver usted no anda tan mal traiga su acta de nacimiento y ahí dice y presentan al niño vivo no pendejo si porque luego uno ay padrino ay es que se fue mi vieja y quiero bebé ya déjala ya que sea libre cuando yo les decía ahora yo me separé de la mamá de mi hija pero en el le dijeron a mi hija con quien te vas con tu papá o con tu mamá y mi hija ya me ha leído el folleto de apadrinamiento y se júntese con los triunfadores y se quedó con su papá imagínense yo el pinche hermano que nunca nadie me cuidó y ahora hija vamos a la escuela y órale órale y mando boletas órale 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 y luego la kinder primaria y secundaria y ayer les decía y un día llega y me dice papá me das para unos condones luego luego ¿qué hija de la chingada que solo por hoy? dice no papá es que voy a hacer una maqueta de sexología ah 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 bendice a Dios pero ya los tres meses que se le olvida la pinche tarea y me dice papá estoy embarazada ya nada más me quedaba decirle como José Luis Perales ¿y cómo es él? ¿en qué hogar se enamoró de ti? así y de alguna manera con los hijos vas a poder influir en sus sentimientos pero no en sus decisiones así de fácil ella empezó a estar con mi nieta con eso y yo de alguna manera pegado en doblar soy de la gente como Juanito pegado estoy en mi grupo órale vamos a pasar el mensaje órale pídele a Dios todo y todo te lo va a dar ínquese y no me decían íncate se ve cagado el diablo de rodillas y más si hay soberbia imagínate un Dios pidiéndole al otro no yo me hinco y le digo señor échame una mano yo no puedo dame la fortaleza la tempranza y ahí estoy les decía que llegan compañeros y me dicen padrino es que yo no creo en Dios reclaman no creo en ti pero ya ves como eres pendejo si no crees porque le reclaman pues entonces de alguna forma ahora a través del tiempo le agradezco a Dios estar con ustedes el grupo primero Dios y eso es lo que decía el doctor en los axiomas primero es lo primero decía primero busque el reino de Dios y todo vendrá por añadidura no importa la situación que tengas no importa Dios sabe más los problemas que tengo yo que yo mismo yo creo que Dios cree más en mí que luego yo en Él y de alguna manera Él me ha sacado de todo hace dos años y medio venía de Tehuacán Puebla de cumplir el servicio y sale volando el carro de la pinche carretera así y de los cinco que íbamos yo fui el único cabrón que salí volando del carro o sea soy egocéntrico hasta las pinches desgracias ya cuando me fueron a levantar decían que parecía voz live medio pinche cuerpo para acá y medio para acá tenía la nariz toda así el ojo por acá descalabrado todo jodido me pusieron en Puebla un para que la pelvis no se me desangrara una semana estuve allí me trajeron para México y nada más tuve diez fracturas nada más diez bueno la del cerebro la traigo desde hace muchos años pero de alguna manera ahora entiendo que solamente Dios sabe por qué pero yo aquí estoy ya me dice aquí estoy o sea porque mi familia me dice ya no salgas ya ves lo que te pasó yo mira es que si no voy allá me muero en el grupo hay veces que uno está en el grupo está así y dice ¿a quién esperas cabrón? ¿al nuevo o a la muerte? ay a ver cuál llega primero no este es un programa de acción de vamos sobre el que está sufriendo órale y métase y es bonito ver cómo la gente viene de aquí de alguna manera sí les puedo asegurar que a lo mejor mi nieto tu nieto tu nieto va a necesitar esto y por eso necesitamos meterle ganas a Alcohólicos Anónimos para que nuestros hijos nuestros nietos tengan una agrupación donde de alguna manera nos sientamos como ahorita en una fraternidad como aquí en el Pacayán de un gran amor hacia Alcohólicos Anónimos de una gran información que gracias a Dios las autoridades cooperan con ustedes y que de alguna manera ustedes nos prezan el tiempo de venir aquí a decirles sí se puede no dude en pensar que Alcohólicos Anónimos no no sirve no es un mito a mí la gente me ha dicho Padrino este es que ya me quiero empedar tranquilo si en tu juicio eres petejo pedo peor o sea aguante aguante yo he tenido fui gerente he tenido dinero no lo he tenido y ya ahorita venir aquí me da mucho gusto me acuerdo de mi abuela ahora yo no sé usar el pic celular como los jóvenes ahí están con el whatsapp ahora ya se quieren apadernar hasta por me voy a pasar ya nada más falta que vengan aquí se curen con los dedos no en aquel tiempo teníamos que estar con el padrino hasta las horas que fuera yo le agradezco a mi abuela le digo gracias a Dios veo aquí a mucha gente mi abuela era de Tlaxcala estoy acá por chapas y mi abuela era tan chingona que hacía unas pinches salsas pero de poca madre y luego de alguna manera hasta en el pinche metal que le salían yo creo que los licuados hijo de su pinche no quiero a las jovencitas de hoy me compras mi aspirador y una una de esas donde salga la ropa ya planchada no yo viví todo eso mi abuela pues pobre de ella pues tenía que ver a cinco pero de alguna forma yo ahora entiendo que alcohólicos anónimos nos ha sido dado no se lo dio al sabio ni al psiquiatra ni al psicólogo nos lo dio aquellos que andábamos con las manos temblorosas aquellos que de alguna manera a estas horas no me van a dejar mentir te levantabas y no sabías si estaba amaneciendo o estaba oscureciendo a estas horas y yo de alguna manera le agradezco a Dios no por haberme nada más quitado el alcohol sino que se me ha se me ha devuelto algo de buen juicio lo decía Juanito habla habla ve dile a Dios ¿sabes qué señor? aquí estoy no puedo más y da con largueza todo lo que se te ha dado ayer les decía en Comitán ¿cuándo han visto? hay gente que ni quiero más dinero me decía un compañero padrino es que me quiero comprar un BMW leo pendejo mejor ponte a ver qué dice BMW me decía mi padrino es que ¿para qué se compra tantas tierras? si usted no va a necesitar unos 70 cuando se lo lleve la chingada así de fácil y ahí en su rápida van a poner ese cabrón se murió a los 30 y lo enterraron a los 60 30 años estuvo muerto pero en el epitapio va a decir pero daba muchas sugerencias ya viste que uno le halla como padrino a mí luego llegan padrino te veo muy sobrio digo enamal ¿cómo andarás tú? quiero platicar contigo si no hay bronca ven te vamos a platicar y es que mi vieja está loca entonces traiga ella sí el alcohólico quiere ser porque a todos culpa menos él acepto yo mis defectos y claro que no tengo muchos fíjense y luego uno sube no yo soy bien pinche lujurioso si fuera lujurioso tu vieja no trajera la cara que traje así de fácil así de fácil ahí es que fíjense nada más un perezoso no puede ser avaricioso con pedos se para de la cama un perezoso ¿ustedes creen que va a tener hula si con pedos va a tener para comer menos para atragantarse lo que pasa es que uno es un pinche exhibicionista que yo barbomadre solo por hoy también para mañana y no me apadrime ya cármese ahí en mi grupo les decimos cármese ya mire Dios ya lo perdonó la más falta que se perdone usted y dígale a Dios si vamos a hacer oración usted y yo para que Dios nos saque de esas cosas porque esto no es fácil hay compañeros que me dicen padrino es que ya no quiero venir al grupo lo por qué es que puro pendejo veo pero tú en un grupo de intelectuales tampoco cabe imagínate que estuvieras ahí con Michael Evite con Mario Cornejo no aquí estamos pura gente igual con el ánimo de seguir adelante con el ánimo de alguna manera de decir a Dios gracias por este día y gracias por lo que tuve que pasar yo soy lo que quiero ser pero ya no soy lo que era yo antes gracias a Dios el sufrimiento se quedó allá en el ayer gracias a Dios la familia ahora ya nos ve con respeto bueno si practicas el programa porque si no lo practicas va a decir tráeme a tu padrino tráeme a tu padrino para anexarlos a los dos cabrones de alguna forma yo a través de este tiempo de veras que mi vida ha sido lo que decía el doctor amor y servicio y darme hacia los demás es la mejor manera de sentirme bien la felicidad propia nunca la voy a encontrar hasta que no yo se la dé a otros y la espiritualidad no es poner los ojos como huevo cocido ya ven que uno llega no es que Dios no 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 espérate 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 dice el doctor Bob la espiritualidad dice la segunda revelación llevó a la vida del doctor Bob cuando hizo su segundo descubrimiento la espiritualidad no se absorbe ni se mola como esponja se adquiere solamente cuando tratas de ayudar a salir y a sanar a otros gratuitamente de la esclavitud y cuando vamos a los hospitales a ver a la gente encamada con cirrosis hepatitis hidropecía ahí si se ve la enfermedad y ahí los ves ahí con con suero con sondas con suero así y le dice mira venimos de doble A y aquel con la clásica experiencia yo no soy alcohólico y nada más le decimos mira sabemos que no es alcohólico pero la trabajadora social nos dijo que de esta cama eres tú ya se va a morir ten luego luego le dice a ver ven a ver ven antes de cabrón hay de ver mensaje profundo y de peso y les decía que el otro día hice le metí culpa a un ramón porque estaba ahí acostado y ya lo terapeamos y luego decía soldados del ejército mexicano y mira ya ni la chingas cabrón tú ahorita andas de pedo y qué tal si nos echan guerra y tú acostado aquí bueno entonces de alguna manera ya para finalizar de veras de veras me da gusto estar con tanta gente espero en Dios que este evento siga toda la vida y que Dios nos preste vida hasta que nos necesite pero que este espíritu de servicio que tienen aquí en el bacallar de veras que es algo bonito algo inolvidable para mi persona los llevo en mi corazón espero que de alguna manera decirle a la gente si quieren ver un evento vayan allá cabrón vayan 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 y ese entusiasmo donde la gente está así atenta y que con una gran un amor bonito que se siente de parte de ustedes yo de veras que le agradezco a Dios por sus vidas porque si ustedes no vivieran yo tampoco quisiera yo le agradezco a Dios estar con ustedes aquí en este evento vengo desde México espero venir dentro de un año aunque no invitenme a su arriba de un pinche árbol ahí que me que el complejo de Tarzán pero ahí me quedo entonces yo les agradezco su tolerancia de veras que me da mucho gusto haber estado con ustedes espero que de alguna manera ahorita compartir con Juanito y con William es un honor para mí y decirles a ustedes que Dios bendiga sus hogares que los colme de bendiciones y que a todos de alguna manera mande ángeles para que acampen alrededor de nosotros que Dios los bendiga y que tengan feliz 24 muy amados gracias 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 Gracias.